Este fin de semana, desde su espacio de belleza y salud, Farmacia Anastasi continúa con bonificaciones del 15% en fragancias importadas especialmente seleccionadas. Lo decíamos en el programa anterior y reiteramos que la elección de una fragancia es una experiencia personal que bien vale la pena. Las del tipo floral se asocian a la femineidad y si se combinan con notas frutales, la destinataria es una persona con espíritu joven y alegre. Las fragancias florales son las prevalentes en el mercado perfumista y según la combinación tendremos intensidades suaves, medias o fuertes, amaderadas, acuáticas o cítricas. Las fragancias de inspiración oriental se asocian con el misterio y la sensualidad y son las ideales para la temporada otoño-invierno. Le recordamos que hay bonificaciones del 15% en líneas de Nina Ricci, Guerlain, Dolce & Gabbana, Ralph Lauren, Armani, Dior, Polo y Givenchy, entre otros. La cita es en las esquinas de Moreno y Entre Ríos. Allí le podrán asesorar sobre la selección de perfumes que están con promociones especiales y, por qué no, ir adelantando el regalo para el Día del Padre.